Voy a romper, como que no, que sí, que no hace que te los voy a romper. Espera, mira, voy a agarrar esta, esta, que le tengo unas ganas, y esta. Voy a sufrir, chicos, porque escuchen esto, miren esto, eh, miren, escucharon. Ustedes escuchan esto, o sea, esto es de otro nivel, chicos, miren esto, miren. Ay, ¿vieron ahí? Ay, por favor, no, yo las voy a romper, porque tengo que saber qué tienen adentro. Yo creo que tienen slime, pero siempre me sale esa espuma, que bueno, mira, esta multicolor acá la empiezo rompiendo, primero esta, porque sí. A ver, ay, no, no me banco más la espuma, literal, chicos, o sea, no me la banco más a la espuma esta. Esperate que voy a hacer algo, porque ya me la veo venir, eh. Vamos a correr la espuma, porque yo estoy segura que las otras adentro tienen, mira lo que es esto. Tienen slime, esto tiene que tener slime, ay, chicos, como, miren esto, acá te lo pongo de ley, ay, no, chicos, pero la voy a romper. No sé qué se me cruzó, porque cuándo me convertí en esto no lo sé, pero, mira, ahí va, cortecito. ¿Qué te dije? Al fin me vino una con slime, chicos. Ah, no pueden creer lo que es esto. No, espera, para, a ver qué pasa si corto así. Ay, mira que hay bolita de slime. Ah, no, chicos, no, por favor. Qué satisfactorio esto, espérate. Espérate que voy a sacar un poco. Ay, no, chicos, ustedes no pueden creer lo que es este slime. O sea, para, voy a cortarla por acá, la corto por acá para sacar todo junto. Ay, no te puedo creer, chicos, qué pena que ustedes no pueden tocar por ahí. Espera, eh, espera, ahí está. Tuki, tuki, a ver acá, para que le corto por acá un corto. Ahí está y la saco toda. Ay, no, chicos, el mejor slime que toqué. No, no pueden creer lo que es esto. Es supe, ¿con qué está hecho este slime? No, te puedo creer. Miralo cómo estira. Bueno, escuchen, esperen. Voy a meterla toda acá. Mirá el enchastre que hice. Dios mío, ¿con qué se saca esto de acá de las manos? Bueno, acá me quedó el slime. Está buenísimo, chicos. Esta, obviamente, adentro tiene slime, así que no me hagan romperla, por favor. No se enojen si no las rompo, chicos. Pero, bueno, los veo en el próximo video.